Oye, amiguito mío, tú siempre estás tratando de ser muy listo ¿Tú crees que todo el mundo es un bobo? Pues mira, ya ves, me estoy cansando de tus cosas Yo siempre confiaba en ti y creía que tú eras más sincero Pero ahora sé lo que tú eres y me ofendiste con tu falsedad Oye mi hermano, ponte bien, te conozco bien, tan mentiroso tú eres Oye mi hermano, ponte bien, te conozco bien, tan mentiroso tú eres Me recuerdo de aquel día cuando le hablabas de mí Y ella a ti te lo creyó, mucho me hiciste sufrir Por eso es que te digo no te quiero en mi camino Qué mentiroso tú eres Qué mentiroso, qué mentiroso, qué mentiroso tú eres Qué mentiroso tú eres El destino hará contigo lo que quiere Qué mentiroso tú eres Y contigo, contigo yo no me llevo ya Qué mentiroso tú eres Te lo digo así, hermano, y pues ya te vayas Qué mentiroso tú eres Qué mentiroso, mentiroso eres mi socio Qué mentiroso tú eres Que contigo yo no quiero salir más Qué mentiroso tú eres Te lo digo que lo tuyo es puro vicio, nada más Qué mentiroso tú eres ¡Ahí! ¡A la que! ¡Eh! ¡Yo! ¡Yo! Oye mi hermano, ponte bien, te conozco bien Qué mentiroso tú eres Oye mi hermano, ponte bien, te conozco bien Qué mentiroso tú eres Hermanito yo te digo No me gusta que hables de mí Especialmente con mi jeva Porque eso me hace sufrir Por eso es que te digo échate para allá, hermanito mío Qué mentiroso tú eres Ay, mentiroso, qué mentiroso, qué mentiroso tú eres Qué mentiroso tú eres Yo sé que la mentira es lo que tú prefieres Qué mentiroso tú eres 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 Oye mi hermano, ponte bien, te conozco bien, tan mentiroso tú eres Oye mi hermano, ponte bien, te conozco bien, tan mentiroso tú eres Solo quiero a ti decirte, eres bien mentiroso Te lo digo a ti porque eres mi hermano y también porque eres mi socio Pero a mi lado no te quiero ver más Que mentiroso tú eres Si tú pienses esa cosa estamos en paz Que mentiroso tú eres Que mentiroso, que mentiroso, que mentiroso Que mentiroso tú eres La vida, la vida a ti te va a llevar Que mentiroso tú eres